El precandidato a la gobernación de Córdoba, Gabriel Calle, alcanzó las firmas validadas para inscribir su candidatura ante la Registraduría. Según este ente, Calle cumplió con el número mínimo de firmas válidas requeridas para postularse a las elecciones del 29 de octubre. Abogados especialistas en norma electoral le explicaron a Larrazón.co que la Registraduría certifica que el candidato Gabriel Calle alcanzó el número de firmas válidas representadas en más de 50.174 apoyos. Sin embargo, esto no significa que el resto de las 345.000 rúbricas que radicó hayan sido invalidadas. Ahora, con su grupo significativo de ciudadanos Nuevo Futuro, Calle se convertirá en el nuevo candidato a la gobernación de Córdoba. Gracias. 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 Gracias.